Hola a todos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video tip, yo me llamo Yasmany y hoy les voy a compartir una rutina de skin care de día adaptada para el verano. Y esta rutina de día es la mía muchacha, se las voy a compartir, pero ¿saben qué? Es una rutina que contiene todo lo esencial, que es una rutina que se puede adaptar a todos los tipos de piel y a todas las edades. Así que este video va a estar buenísimo y sí, hoy andamos de cara lavada y miren que escogí el día perfecto porque hasta un grano tengo en la nariz, para que se den cuenta que no todo es perfecto, que no siempre que nos ven en los videos, en las fotos así, flawless, van a creer que uno es así toda la vida. No, a uno también le salen granos, uno también está ojeroso, uno también está papujo y a las 7 de la mañana, por Dios, o sea, también estamos papujos. Así que les voy a mostrar esta rutina de cabo a rabo, que es lo que me pongo absolutamente todo. Pero primero café, porque me hace falta. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo hago en las mañanas? Ya hace tiempo yo les compartí algunas historias en las redes sociales, en el cual les digo que yo no me lavo la carne en las mañanas y es verdad, yo no me pongo un limpiador, simplemente me pongo agüita fresca y ya es todo lo que yo hago en las mañanas. Pero Yasmani, ¿qué pasa con el retinol o los ingredientes activos que te pusiste en la noche? A ver, lo que te pusiste en la noche hace, yo duermo un montón de tiempo, yo duermo entre 9 y 12 horas al día, de la noche. Así que todo lo que te pusiste en la noche ya se quedó en la almohada o ya se absorbió en la piel. Así duermas 4 o 5 horas, ya lo que te pusiste absorbió o ya quedó en la almohada. Ya en la mañana con agüita sería más que suficiente. Pero aquí está la cosa, si usted tiene una piel muy grasosa o con acné, sí se le recomienda que se limpien la mañana para limpiar esa bacteria del acné y no vaya a andar esparciendo la bacteria por todos lados y le salgan granos por otras partes de la cara que no quiere. Pero si usted tiene una piel madura, seca, sensible, con pura agüita va a ser más que suficiente. ¿Sale? Muy bien. Igual, si quieren utilizar el limpiador podrían utilizarlo, no hay ningún problema. Yo prefiero solo agüita y ya está. Lo que sí hago en las mañanas después de que me pongo agua es tomar este producto que ya les mostré en mis favoritos. Este es de la marca de Alba, se llama First Spray Serum. Y es un liquidito que prácticamente te humedece la piel un poco, pero te da un glow muy bonito y se llama First Serum. Aparentemente es como el primer serum que te pones en tu cara, ¿no? Y no sé si se fijaron, pero esto ya empezó a tomar forma y la piel como que tomó un poco más de vida y se ve más luminosa. Después de esto, cuando la piel aún está húmeda, yo tengo dos opciones de productos. ¿Y por qué tengo dos opciones? Porque a mí me gusta ir variándole todo el tiempo. Y decidí mostrar estas dos opciones para que ya ustedes decidan. Por ejemplo, tenemos el ácido hialurónico. Este es uno de mis favoritos desde siempre, el Glow Recipe. Este me lo pongo yo siempre en la piel húmeda. O a veces lo cambio por este aceitito serum de esta marca que se llama Ranabat, que es un serum que tiene azafrán. El azafrán es... ¿Qué es el pistilo? ¿Qué será? ¿Qué es el azafrán? Yo sé que viene de una planta, pero es como las cositas de arriba de la planta, ¿no? Bueno, el azafrán se usa para cocinar, pero en este caso se utiliza para darle más luminosidad a la cara, aclarar manchitas y también es un antioxidante. Así que yo a veces me pongo mi ácido hialurónico y otras veces me pongo este aceitito, que es lo que voy a hacer el día de hoy. Es un aceite serum. Yo sé que les he dicho que los aceites siempre van al final de la rutina, después de las cremas, pero como este es un serum aceite, se debe de poner en la piel, cuando aún está húmeda, se debe de poner un poquitín, unas cuantas gotitas, y ahorita van a ver cómo esto sucede. ¿Sale? La piel está húmeda, tomamos un poquito, lo calentamos y lo vamos a poner a golpecitos, de esta forma. ¿Saben por qué hay que poner las cremas y los serums a golpecitos? Les voy a contar. Porque si ustedes sufren de piel muy roja, si sufren de manchas, y si se están poniendo un ingrediente activo, llámese vitamina C, lo que sea, si usted se lo pone a la vuelta y vuelta y vuelta o masaje, está estimulando mucho la piel y eso lo que puede causar es irritación, y que la mancha o el grano o lo que tenga en su cara se ponga todavía mucho más intenso en color. Así que los productos, la aplicación de los productos siempre sería a golpecitos, de esta forma, o sea, así, apretar, para no causar esas irritaciones innecesarias en la piel. ¿Se fijan cómo la piel se empieza a ver un poco más luminosa? ¿Se empieza a ver más interesante? Pues sí, así está la cosa. Yo me lo pongo hasta abajo de los ojos también, porque recuerden que yo a veces uso crema de ojos, a veces no uso crema de ojos, hoy no voy a utilizar crema de ojos, pero sí soy de utilizar crema de ojos. ¿Por qué no me la voy a poner? Porque a la crema hidratante que me voy a poner, es bastante hidratante, que yo ya podría salirme de la crema de ojos. Pero ojo, una crema de ojos que tenga ingredientes activos para tratar ojeras, bolsas, círculos negros, hay que utilizarla siempre si es que quieres tratar eso, ¿no? Ahora sí que yo les voy a dar la opción si quieren ponérsela o no. Yo prefiero siempre mantener mis cremas hidratantes de noche, que es cuando la crema, la piel se empieza a regenerar y es cuando necesita esos activos. Pero de día nunca está mal ponérsela tarde. Así que ya me puse este aceitito, la verdad que deja la piel muy luminosa, ideal para todo tipo de piel, pero si a usted no le gusta la textura, porque sí queda un poquito, no dice que no, si queda un poquito grasosito, porque es aceite a fin de cuentas, tal vez para pieles muy grasosas no les va a gustar o lo pueden utilizar de noche o lo podrían mezclar con su crema hidratante también. Luego, ¿qué es lo que sigue? Lo que sí yo no perdono es mi vitamina C. Para mí la vitamina C es un sí o sí necesario en mi rutina de skin care. Sabemos que la vitamina C es un antioxidante que nos protege la piel de los radicales libres, pero también es un producto que nos ayuda a dar luminosidad y aclarar las manchas que tengamos. Y no es cierto que la vitamina C te mancha con el sol. El sol te va a manchar, te pongas o no te pongas vitamina C, si no te proteges del sol y ahorita vamos a hablar del protector solar. Primero, mi vitamina C que yo he elegido en estas situaciones es esta, la de Lancome. ¿Por qué? Porque mi piel anda un poco reactiva, como se pueden dar cuenta, el grano de bruja que me salió por acá. No sé qué pasa y yo ya conozco mi piel. Si mi piel no tiene esos granos, yo me voy con una vitamina C mucho más fuerte. Pero como ahora mi piel anda un poco así, extrañísima, hormona, no sé qué sea, no sé, la edad puede ser. Me voy a ir con este de Lancome, que tiene ácido hialurónico, tiene niacinamida y tiene un derivado de vitamina C. Y al ser un derivado de vitamina C, esto no nos va a causar tantas irritaciones o no nos va a causar irritaciones en lo absoluto. Y esta a mí me gusta porque va hidratando bonito y va dejando la piel súper luminosa. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces este es el otro producto. Lo bajamos hasta el cuello y es la vitamina C. Y ya, ya está. Ahora, mientras yo me pongo este serum, yo así sí les doy a unos 30 segundos, a veces hasta un minuto como que para que se asiente bien en nuestra piel. Recordemos que es el ingrediente activo y el ingrediente activo queremos que penetre y haga su chamba como debe de ser. Así que sí le doy un ratito nada más. En lo que pasa eso, es mi rutina tal como yo lo hago en la mañana, mientras me estoy tomando mi cafecito, porque yo hago ayuno de algunas 18, 20 horas todos los días. Así que solo me la llevo en cafecito. Mi comida va a ser como eso de las 3 de la tarde. Y solo tomo agua y solo tomo cositas así. Lo que sí me tomo, y no sé si rompe el ayuno, pero bueno, no importa, porque yo siempre quiero estar bien protegido, son mis suplementos de protector solar. Ya en un video anterior yo les hablé de los beneficios de los protectores solares en pastillas. Y es lo que yo me tomo en las mañanas. A veces en la mañana, a veces un poco más tarde, pero yo siento que lo más recomendado sería en la mañana para que estar bien protegidos del protector solar, del sol, perdón. Son esas pastillitas. Estas son de la marca Izzin y se llama Sun Izzin. Son unos chirritos, cacharritos de este tamaño que tú te tomas y esto lo que nos hace es protegernos del sol. Aguántenme. Ya sé lo que están diciendo. Oye, Yasmani, entonces me tomo mis pastillas y ya no necesito protector solar. No, 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 no. Esto no reemplaza el protector solar. Esto es una adición al protector solar. Como que para fortalecer el protector solar nos tomamos esto. Esto nos protege de adentro y el protector solar nos protege de afuera. Así que no está de mal de más tomar estos suplementos. Y la verdad que si funcionan, y más ahora en el verano, y más para las personas que tendemos a mancharnos, hay que consumir algún suplemento con protección solar. Ya que pasaron algunos 30 segunditos, 40 segundos, vámonos con el siguiente producto. Y aquí también les voy a decir una cosa. La gente cree que las cremas hidratantes sí o sí deben de ir todas las mañanas. Y sí deberían de ir. Claro que deberían de ir todas las mañanas. Pero cada vez hay más productos que nos... Más protectores solares, perdón, que nos ofrecen protección solar, pero también nos ofrecen hidratación. Y también, por ejemplo, este serum de vitamina C nos da hidratación. Así que si usted tiene una piel muy reseca, sí le recomendaría que se pusiera su cremita hidratante. Pero si tú ya utilizaste un serum de este tipo que te aportó hidratación, si ya utilizaste un ácido hialurónico que te dio hidratación, o un serum de este tipo que ya te dio hidratación también, y además una vitamina C que te aportó algo de hidratación, podríamos saltarnos nuestra crema hidratante. Por lo regular, eso yo lo hago ya en meses de verano, que está súper caliente, sí me lo salto. O en el invierno, ahí no, en el invierno, otoño, invierno, sí o sí, mi crema hidratante todas las mañanas, porque el frío y mi piel se ponen muy reseca. Pero como ahora, ustedes pueden ver acá en el video, mi piel ya se siente bastante hidratada. Yo creo que sí voy a saltármela o no. Ay, no sé. No, yo creo que se me la voy a poner. Esta crema hidratante es una marca coreana, nada costosa, tiene mucho ácido hialurónico, tiene muchas ceramidas, funciona de maravilla para proteger la piel, y esto va a ser la cantidad correcta, lo que necesitamos para toda la cara. Y cheque, desaparece totalmente. Y yo se le voy a dar para todo tipo de piel. ¿Vale? Así nos la ponemos linda, bonita, al cuellito. Que no se nos olvide el cuello, muchachos. Nunca. Yo por lo regular, esta rutina la hago encueradito, así que me puedo poner hasta acá abajo, el producto abajo, pero pues aquí estamos en público, no podemos hacerla encueraditos, ¿verdad? Así que solo me van a ver aplicándomela como de medio cuello para arriba. Pero lo ideal es aplicarte tu rutina del escote de las chichitas para arriba, muchachas. Siempre, siempre, siempre. Hombres y mujeres. Bueno, esta cremita sí me la pongo en el contorno de los ojos. Y después de esto viene lo bueno y lo interesante, lo que sí no debe de faltar en nuestra rutina de skin care. Puedes saltarte el resto de los productos, pero lo que nunca debe de faltar en tu rutina de skin care es el protector solar. ¿Pero por qué? Bueno, porque ya sabemos que el protector solar está pesadito y debemos de proteger nuestra piel. Pero déjenme les digo, de nada sirve que usted gaste un dineral en vitamina C, un dineral en serums para la piel, si no los va a proteger con un buen protector solar. Hagan de cuenta que el protector solar es el seguro que usted compra para su auto o para su casa. Si algo pasa, ese seguro le cubre todo lo que haya pasado. Lo mismo con el protector solar. De nada sirve que te pongas todo eso si no tienes un buen protector solar. Ya saben que mis favoritos siempre, siempre, siempre son estos, los de la marca Isdin. Y les tengo noticias. Tenemos 20% de descuento en toda la página de Isdin. 20% de descuento para que compren su protector solar. Y ya saben que esto no sucede muy seguido en Isdin. Así que pueden utilizar el código YASMANI Isdin para 20% en cualquier cosa que se compre en Isdin. Puede ser el protector solar con color, el que no tiene color, pueden ser los suplementos, puede ser todo junto por 20% de descuento. Así que vean, aproveche por favor. Aproveche. Tengo las dos opciones de Isdin de los protectores solares. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el que tiene color es de mis favoritos y es el que me voy a poner, pero también es una versión sin color. Me gusta este protector solar porque aparte de que nos protege del sol, este en especial nos aporta color. Tenga, tenga para que se te atrenga. Tiene un poquito de color. Aparte, nos está ayudando a reparar el daño que ya hayamos tenido o que ya tengamos en nuestra piel causado por el sol. Así que eso es un plus siempre, siempre de la vida. Este es el que no tiene color, que también me encanta, pero yo prefiero utilizar el que tiene color. No sé, yo ya estoy tan acostumbrado al que tiene color que a mí me gusta, me gusta, me gusta y es un tono, ¿se fijan? Te queda como que luminoso, se queda como que bonito. Este es un tono muy adaptable a todos los tonos de piel, o sea, no importa el tono que tengas, se va a adaptar a tu color de piel. Así que es el que me voy a poner el día de hoy y póngaselo sin miedo, por favor. Recuerden, 20% de descuento en toda la página de Izzyn. Pueden comprarse los dos porque uno nunca sabe. Yo prefiero tener siempre los dos porque si ustedes que se maquillan, yo no soy de maquillarme, pero ustedes que se maquillan le dicen, ¿sabes qué? Prefiero un protector solar completamente que no tenga color para que mi maquillaje se vea espectacular. Perfecto. Pero este también funciona muy bien abajo del maquillaje sin problema alguno. Bueno, hay que ponérnoslo. El truco para aplicar protector solar, luego mucha gente dice, es que a mí el protector solar se me queda, se me hacen rollitos o me queda muy pastoso, me queda muy grueso. Ahí les va. Recuerden que la cantidad correcta son dos dedos de protector solar, pero no se lo apliquen todos de una, aplíquenselo en capitas. Por ejemplo, ¿cómo que en capitas? Pónganse la mitad primero y la otra mitad después. Y algo importante, el protector solar hay que aplicarlo de preferencia. Este es mi método, no es que la marca lo recomienda así ni nada, sino que yo lo recomiendo aplicarlo hacia una sola dirección. Si usted aplica su protector solar hacia una sola dirección, va a ver que se aplica mucho más bonito y te da una cobertura más linda si es que tienen un tono de color, si tienen color como este que yo me estoy poniendo. En cambio, si te lo aplicas así meneándolo, bueno, si se va a ver bien, claro, te va a dar una buena cobertura igual, pero para mí me gusta aplicarlo más hacia una sola dirección. ¿Se fijan? Lo aplico hacia arriba, sino que no, sino que no le hago así. Lo aplicas hacia una sola dirección y ya hay que aplicarlo en capas. Me puse la mitad de producto, ahora vamos a ponernos la otra mitad y de esta manera no nos vamos a sentir tan atascados con el protector solar ni va a ser difícil estar difuminándolo. ¿Vale? Vamos a ponernos ahora la mitad que nos faltaba, ponemos un poquito así y en la frente igual, ¿Vale? Hacia una dirección, la mitad de la frente hacia una, la mitad hacia otra o como a usted le funcione. ¿Vale? Bajémoslo del cuello y ¿saben dónde? Que no se nos olviden las orejas. Las orejas también necesitan estar protegidas del sol. Y ya, ¿se fijan? ¿Se fijan lo lindo de la vida? Cómo un protector solar nos cambia de color. Ahora que si usted es dramática y no quiere verse los granos que se le vean, vaya, ahí podría conseguir algún corrector y ponérselo. Ahí no vamos a hablar porque yo no soy de maquillaje, así que no nos vamos a poner ningún, este, ningún corrector para esconder los granos. A mí no me gusta esconder ya los granos, muchachas, créanmelo, que uno llega a cierta edad y dice, va, ¿para qué me voy a desgastar escondiendo algo que está en mi piel y que yo sé que es temporal, que cuidándolo, que protegiéndome se va a ir en cuestión de días? Así que no se la sufran, dejen el grano ahí, déjenlo vivir, se les va a ir, se les va a ir en algún momento. Y listo, ahí está. Ahora, como yo voy a seguir grabando videos el día de hoy, hoy me toca chambear, darle duro, no quiero brillar, si fija cómo brilla mi piel. A mí me encanta que brilla así y déjenme les digo que en persona no brilla tanto como ustedes lo ven en cámara, en persona es como que más un soft, un foco así, un muy soft, muy difuminado, pero en cámara sí tiende a verse un poco más fuerte. Así que tengo dos opciones, ponerme un polvo traslúcido, que yo no soy de utilizar polvos traslúcidos, pero cuando me toca chambear, Este polvo es una marca que se llama Westman Atelier, está chiquitito, chiquitito y es pesado y si lo puedo abrir lo vamos a usar, si no, ahí está y es un polvo déjenme lo limpio que está horrendo de la vida y es un polvo que usted simplemente toma y se lo va a poner para difuminar un poco. Algo bien importante, aquí yo me estoy adelantando muy rápido a ponerme el polvo, cuando usted se pone protector solar siempre es importante esperar entre 20 y 30 minutos antes de exponerse al sol, ¿por qué? porque el sol necesita asentarse para llamarlo de esta forma en la piel para que empiece a proteger. Si te pones protector solar y de volada te vas a la calle posiblemente el protector solar no te va a dar la cobertura inmediata que uno está buscando así que mucho ojo con eso y principalmente para las personas que sufren de manchas que se manchan de volada con el sol. Así que este polvito yo me lo voy a poner ahorita de inmediato después del protector solar por propósitos del video. Pero vean, me voy a poner un poquito aquí donde está el grano feo en la nariz para que vean cómo se difumina un poco, no mucho pero un poquito porque aquí va un truco. Si usted tiene alguna imperfección en la piel cuando la piel está bien luminosa esa imperfección se va a ver mucho más así que podría utilizar polvos estratégicamente para que no se vea tanto esa imperfección. Pero esto solo es para el propósito para que ustedes vean cómo podría funcionar. Se fijan cómo suaviza un poco más el brillo este polvito es una maravilla. O la otra opción que también recomendadísima yo creo que es la mejor recomendada es utilizar un protector solar en polvo. Recuerden la aplicación del protector solar debería de ser cada dos horas y más para las personas que sufren de manchas todo el tiempo. Cada dos horas hay que reaplicarnos el protector solar para que esté bien protegida. Y esta marca EZIN que ya sabemos que tenemos el 20% de descuento en lo que se le ofrezca 20%. Tiene este protector solar en polvo y también es uno de mis favoritos me encanta y siempre les hablo de él. Yo tengo de estos por todos lados. Tengo en mi auto tengo en mi bolsa tengo aquí en mi oficina en todos lados. Entonces esto es un polvo que lo que haces es reaplicártelo así durante el día. Dale unas cuatro pasadas por tu cara y vas a estar protegida. De esta forma no tienes que andar batallando de aquí como me pongo el protector solar a la mitad del día y haz maniquel lo que hago. Saca tu protector solar saca tu brochita reaplícatelo tres, cuatro veces y vas a estar protegida del sol. Pero al mismo tiempo te va a matificar la piel y te va a proteger del sol. Así que viene perfecto para pieles muy grasosas que no quieres brillar durante el día. Te lo pones te suaviza y al mismo tiempo te protege del sol y no altera tu maquillaje te lo podrías poner arriba del maquillaje porque aunque parece que tiene color créanmelo que no tiene color créanmelo que no, que no, no aporta color pero te aporta algo muy bonito y no reseca la piel nada de esto es una maravilla una chulada. Y ya está esto es mi rutina de todos los días ya después lo que puedas hacer es adicional no sé si te quieres poner maquillaje o cualquier cosa lo podrías hacer. Yo después de esto vámonos a trabajar a hacer lo que uno tenga que hacer con esta rutina de skin care súper sencillita y son muy pocos productos de verdad. Así que les recuerdo una vez más que tenemos 20% en toda la tienda de Isdin sus protectores solares miren buenísimos a mí me encantan son de mis favoritos desde hace un chorro de tiempo el que tiene color y el que no tiene color Yasmany Isdin es el código de descuento 20% en toda su tienda para que se lleve lo que le haga falta. Así que nos vemos en el próximo vídeo Adiós